Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un juego llamado King of Tokyo. Es un juego del 2011 creo, diseñado por Richard Garfield, el creador de Magic the Gathering. Así que vamos a ver cómo se juega. En King of Tokyo somos unos monstruos que queremos llegar a ser los mejores monstruos o matar a todos los demás. Al principio del juego cada jugador va a escoger un monstruo de la caja y va a tomar sus standee, va a tomar sus contadores de vida, va a poner los puntos de victoria en 0 y la vida en 10. Así van a iniciar todos los monstruos. El objetivo del juego es ganar 20 puntos de victoria, que vienen aquí, o disminuir los puntos de vida de todos los demás jugadores a 0. En tu turno lo que vas a hacer es tirar 3 veces, hasta 3 veces, los dados. Hay 1, 2, y por último 3. Una vez que hagas eso, vas a resolver los dados. Cada una de las caras es distinta y tiene distintos efectos. Por ejemplo, vamos a ver las caras. Este dado, esta cara, es una garra y sirve para hacer daño. Ahí está. Cuando tú sacas una garra, dependiendo de dónde estés, si estás afuera de Tokio o adentro de Tokio, vas a hacer daño a todos los demás jugadores. Si estás adentro de Tokio, vas a hacer a todos los que están afuera. Si estás afuera de Tokio, vas a hacer solamente a los que están adentro. Esta cara son energías y te van a dar una energía por cada cara de este tipo que saques. Las energías sirven para comprar cartas que están aquí abajo y tienen distintas habilidades. Por último, no, por último no. Esta cara, que es simplemente un corazón, y sirve para curarte. Vas a poder curarte tantas vidas como corazones saques y no te puedes curar adentro de Tokio. Los números son distintos. Hay un 1, un 2 y un 3. Dependiendo de tu tirada, es que te van a dar tantos puntos de victoria. En este caso, yo saqué una tercia de unos. Esta tercia me va a dar un punto de victoria y además un punto extra por cada dado extra a la tercia que saque. Aquí tendría un punto más otro punto, son dos. Aquí tendría dos puntos más otro punto, son tres. Y aquí tendría tres puntos más otro punto, cuatro. Una vez que resuelvas eso, haces todos los efectos. Aquí supongamos que este jugador sacó tres, cuatro y ganó dos energías. Y entonces vas a poder comprar cartas. Ahorita no es posible porque no le alcanza. Y como no sacó ninguna garra, no vas a poder entrar a Tokio. El primer jugador que saque una garra, en cualquier cara, va a entrar forzosamente a Tokio. En un juego de dos a cuatro personas, solamente se usa Tokio City. Y en un juego de cinco o seis jugadores, también se utiliza Tokio Bay. Podrían entrar, estar dos jugadores en Tokio. Al principio, el primero que saque una garra, entra. Y posteriormente, todos los daños que hagan estos jugadores, aquí tres garras, se lo van a hacer a los que están afuera. Y viceversa, con los que están afuera. Todos estos ataques, se los haría al de adentro. Una vez que te atacan desde afuera, tú puedes decidir salir e inmediatamente entra el que te atacó. Así es como entras o sales de Tokio. ¿Qué beneficio hay en estar o no en Tokio? Al momento en el que entras, ganas un punto de victoria. Aquí dice. Ganas un punto de victoria. Si te quedas toda la ronda, ganas dos puntos más. Y la falla o la penalización por estar adentro de Tokio, es que no te puedes curar. Y además, todos los que están afuera, te van a poder pegar. Cuando compras una carta, esta te va a dar habilidades especiales. Por ejemplo, esta refinería de gas, te va a permitir, es una discard. Esto significa que en cuanto la compres, la vas a descartar. Y te da dos puntos de victoria. Y además, le haces tres de daño a todos los demás monstruos. Hay otro tipo de cartas, que son KIP. Estas son como habilidades especiales para siempre. Estos Jets te permiten no sufrir daño cuando sales de Tokio. Es muy bueno cuando estás dentro de Tokio. Y bueno, hay una buena cantidad de cartas con habilidades especiales. Y bueno, así es como se juega. King of Tokyo. Adiós. King of Tokyo.